Ya está dentro del barrio de Número. A la rendición de cuentas de la Gobernación de Antioquia que se llevó a cabo en el Teatro Santa María de Jerico, llegaron unas 300 personas de toda la comunidad con el fin de conocer la gestión adelantada durante este cuatrienio. La Gobernación de Antioquia se destaca y lógicamente ha generado gran desarrollo con nosotros y por eso hoy tenemos unas mejores escuelas, unos mejores colegios. La inversión en infraestructura vial y educativa asciende a unos 16 mil millones de pesos, comprendidos en mantenimiento a vías terciarias y reconstrucción de instituciones educativas en el área rural y urbana. Se viene a hacer la rendición de cuentas descentralizada para hablar de todo lo que hemos hecho en la Gobernación de Antioquia, en nuestro Plan de Desarrollo de Antioquia, la más educada, cómo hemos cumplido la tarea. Allí pudimos encontrar el caso de doña Flor Alicia, quien afirma que espera ansiosamente la entrega del parque educativo, al igual que la Institución Educativa Normal Superior, que estarían listos al término de este 2015, donde habrá nuevos espacios para complementar los aprendizajes. La gestión de los parques educativos, yo creo que le pido a mi Dios que yo no me muera sin verlos ya de acá a Jericó terminado, porque me parece excelente. Igualmente se destacó la capacitación a los jóvenes cafeteros y el programa Antioquia, origen de cafés especiales, por el que se pretende tener la mejor taza de café de Colombia. Informó Jorge Luis Motoya para Teleantioquia Noticias, conectado desde el municipio de Jerico. ¡Gracias!